Tenemos el cordón blu, ahora vamos poniendo queso encima. Mencionaste el tocino, papi. Tocino y tocineta, tocino o tocineta, no sé. No, ese es tocino. Tocino. Y jamón pietarán. Este es ahumado. Ahumado. Todo eso le da mucho sabor a... Dos tajones, dos tajones de queso, zanahoria. Y tenemos platillo de cualquier ocasión, pero en esta ocasión estamos en la návila. O sea, unos bolsos endiablados, pero ya es demasiado, ¿no? Sí. Y al cierre, el ajuste es importante, porque hay que saberlo cuadrado. Es como cuando uno pone sushi, algo así. Se escucha la pórbora, se escucha la navidad, las lucecitas, la cocina en familia. Hermosamente bello este plato. Y ahora va el toque principal. Tocino que... Tocino que va... Por lo lijo. En líneas. Y ahora esto lo va a rodear, a perdar todo. A ese pedacito no lo habíamos visto en los anteriores videos, pero este... Siempre está en el aluminio, mamá. Guau, guau, guau. Es espectacular. No, mi amor, porque... Ahora viene un corte de papel aluminio. Para forar y que quede así. ¿Por qué? Porque yo nunca le pongo sal cuando... Importante colocarlo por el lado que no es tan brillante, el papel. Ahora se va sacando el plástico. Llegan las bandejas para el horno, que ya está precalentado. Y llegó Sarrita con sus aromas impresionantes. Ahora queda esto ya bien emplatado.